Ok, aquí por ejemplo el escudo debería ser mejor, ¿no? ¡Aum! ¡Aum! ¡Qué mosura, man! Muy buenas, Barbones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va, man. El día de hoy vamos a jugar con el Zapet, el Tamkench en la línea de top lane. Vamos a probarlo con agarre perpetuo, golpe de escudo, segundo aire, inquebrantable, celeridad y triunfo. Obviamente para sacar más curación. Tamkench no lo he subido y eso que es un campeón que yo sé que está fuerte en esta línea, sobre todo con el corazón de acero. Que bueno, ahí va un besazo, lengüetazo a Lirelia y ahí aprovechamos también el agarre. Que cada que tengamos el agarre obviamente tenemos que intentar pegarle un lengüetazo a Lirelia. Mira, ahí está. ¡Pum! Y nos vamos para atrás. Se mueve mucho, eso sí, puede que sea algo difícil de atrapar, pero bueno, ya sabemos que Tamkench es así. Siempre darle un lengüetazo a Lirelia, gente, para curarte. De hecho, por eso también este campeón es muy pesado. Ahorita vamos a analizar bien las habilidades y cuál es una de las principales razones por las que este pick, pues bueno, es tan bueno, ¿no? Aquí vamos a ponernos la tercera habilidad en caso de que sea necesario. Nos tiramos esto. De nuevo el agarre. Voy a pegar otro. Otro beso. Un lengüetazo. Uno, dos. Me va a ganar, ¿eh? ¡Uy, Dios! Cuidado, me gana, me gana, me gana. No, 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 gracias. No, no. Vámonos, vámonos mejor, vámonos mejor. Le podría haber pegado el lengüetazo y le ganaba, ¿eh? Si se lanzaba también. Pero no me voy a arriesgar, me voy a ir. A ver, tiene bastante, bastante daño, Irelia. Creo que subestimé un poco su daño de early. Eso fue mala mía. No debí subestimar ese daño de juego temprano. Aparte, como yo tengo el escudo, me hubiera esperado mejor un poquito. Ey, tranquilo. ¡Uy, Dios! Bueno, a ver, está bien, nada mal. Bastante bien. Y aquí tengo la oleada donde quiero, de hecho, ¿eh? A ver. Trae Ignite, por lo que creo yo que no va a ser nada difícil frisear a la línea. O sea, porque si da tele por ahora, le voy a sacar un montón de farm. De hecho, tengo que empujar aquí, porque se me va a empujar la oleada. Y no quiero esto. Entonces, voy a intentar congelar aquí un poco. Bueno, no pude congelar, pero no pasa nada. Va a ser la siguiente. Listo, aquí ahora sí. Todavía no tengo el daño exacto para bajármelo de un autoataque. Pero pronto lo voy a poder. Tengo la oleada donde quiero. Voy a poder farmear tranquilo. Bueno, luego, cuando quiera pelearle al Irelia, que el Jax está por este lado, debería llegar pronto. Va a estar justo el Jax de este lado del mapa. Entonces, podemos gankearle. Ahora, vamos a banalizar las habilidades de Tampkinsh, porque este campeón se juega en Toplane. Que sí funciona en Toplane. De hecho, me salieron unos TikToks ahí de un Tampkinsh haciendo ruidos, man. Pegando lenguetazos. No sé si alguien los haya visto, pero bueno. No sé, por eso me dieron ganas, de hecho. Y que bueno, voy a jugarlo a ver qué tal. Bueno, vamos a ver la pasiva. Por ejemplo, los ataques se inflingen 23 de daño mágico. Esto escala con AP, vida y experiencia, ¿ok? Tus autoataques tienen daño extra con Tampkinsh. Ok. No es un tantito. ¡Uy, Dios! Casi se quedaba bajo torre. Estaba buscando que se quedara bajo torre, ¿eh? O sea, lo que quería era eso. Bueno, unos para atrás tantito. ¿Qué se ha comprado? Yo no he comprado nada, por eso ahora Irelia se puede decir que tiene cierta ventaja contra mí. No le voy a pelear. Que le voy a pelear luego, pues obviamente. Pero no aún. No de momento. No hasta que tenga probablemente un poquito más de vida. Uno, dos. Déjame pegarle. Listo. Vamos a intentar comprar ya y ahora sí. Entonces, infligen daño contra campeones. Añades acumulaciones de gusto adquirido por 5 segundos, un máximo hasta 3 veces. Al llegar a 3 acumulaciones, lengüetazo y devorar se potencian en este campeón. Bueno, vamos a comprarnos algo de regeneración de vida. Una poción mejor. O el guardia control. Poción, ¿verdad? Poción, poción, poción. Vamos. Vámonos. Vámonos, gente. Rapidito. Y bueno. Entonces, la Q, en este caso, lengüetazo, inflige daño mágico al primer impacto al enemigo. Al impactar un campeón, tan que se cura de 20 a 6% de tu vida faltante y aplicas una acumulación de gusto adquirido. Lo que inflige daño mágico adicional. Si acumulación de gusto adquirido, lo que inflige 34 de daño mágico adicional, el campeón ya tiene 3 acumulaciones. Le vas a stunir durante 1.5 segundos. Eso está básicamente lo que hace Tampkins, ¿no? Esto pegas aquí, por ejemplo. Tiras esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o 8. Y ya está, ¿sabes? En las nalgas a la Irelia, papá. En las nalgas. Ahí le dimos el lengüetazo. Está bien. Buenísima. Y ya está. Como dije, en early no me quería arriesgar a perder la línea, si le soy sincero. Dije, tengo que ir con cuidado, no voy a hacer que Irelia me counterplay ya. Más porque lleva Ignite y yo no llevo Ignite. Pero sí. Ahorita ya tenemos también, por ejemplo, también la última. Que ahorita van a ver cómo es que vamos a combinarla con el campeón. Pero siempre es bueno entender el campeón para, bueno, saber qué es lo que está haciendo o qué es lo que va a hacer. Entonces, la Q también dice, activa devorar mientras tu lengua está en el aire al devorar un campeón enemigo que ya tiene tres acumulaciones de gusto adquirida a distancia cuando lo impactes. Esto, yo me acuerdo que no se podía antes y no estoy 100% que aún se pueda porque el devorar yo lo utilizaba. Cuando antes era la W de Tampage, yo lo utilizaba para tragar minions y los comía a distancia. En este caso creo que sí se puede hacer todavía, pero dice, activa devorar mientras tu lengua está en el aire para devorar a los campeones enemigos. O sea, se puede con campeones. Yo no he visto que ningún Tampage haga esto o no me ha tocado porque por lo general te comen a melee. Pero voy a intentarlo, a ver si podemos comerlo a distancia. Y la W, pues bueno, sales de abajo del suelo y simplemente puedes levantar a un enemigo. En este caso Irelia ya está más atrás imposible. Ya le quitamos la Coraza Osea, que también es otra ganancia. Ya tiene la pasiva cargada. Lo que menos quiero pelearle es un Irelia. Aparte, hoy viene el Hecarim. Hola, Hecarim. ¿Qué pasó, carnal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Está bien. No, gente, todo se furro, lo juro. Lo juro. Nada más le iré un poco. ¿Qué querías, Hecarim? Quería visita. Pero no, déjame farmear. Aquí le sales. Le pegas el lenguetazo. De una, otro, 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 otro. Te la comes. Es buenísimo, amigas. Es buenísimo. Es que ni siquiera tengo el corazón de acero. Que imagínate que esta cosa, cuando tenga el corazón de acero, que la E también va a tener mejor escalado. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos. Más lo que he farmeado en el agarre perpetuo. Que, bueno, me ha dado algo de vida y curación. Y que luego va a ser mejor. Claro que sí. Pero esa es la gracia, gente. Esa es la gracia. Que el sapo escale. Gente, también, si les gustan los videos, no olviden que pueden dejar un buen like y suscribirse si no lo están. Eso me ayudaría bastante. Y se agradece, se agradece. Para hacer otro directito por acá. Hicimos un directito con Kane. Un fin de semana, seguramente. Creo que es el mejor día para hacer directo acá en YouTube. Los fines de semana, porque es cuando todo el mundo puede verlo a gusto. Entonces, palé, palé, Irelia. Tranquila, tranquila, cálmese. Uy, se forman a mi bot. Casi tengo el corazón de acero, chat. Casi tengo el corazón de acero. Tengo mi cafecito aquí. Estoy un poco recién levantado. No les voy a mentir, eh. Me levanté tarde. Porque hice stream hasta tarde. Entonces, la E dice pasiva. 15% del daño que recibes se almacena en tu piel en forma de piel dura. Que ese es el escudo. Entonces, 15% del daño que recibes se va a hacer escudo. Aumentan un 42 si hay por lo menos dos campeones. O sea, cuando gankean esta cosa. Que por eso mismo es tan bueno en top. Esto es lo que me gusta de traer campeones. Que casi no traigo el canal. Es que aprendemos cosillas. Y por qué este campeón se juega en top lane. Si tú gankeas a Tamkench. El escudo es mejor. Por lo que anulas más daño del enemigo. O sea, de 15 sube hasta 45%. Es bastante. Ay, no. Fallé el lenguetazo, gente. Les he fallado. Ok, aquí, por ejemplo, el escudo debería ser mejor, ¿no? ¡Aum! ¡Aum! ¡Qué basura, man! ¡Qué basura es esto! Y el escudo, se fijaron. Llegó el Hecarim y lo potenció. Y bueno. Yo lo sé a la mala, ¿eh? Yo lo sé a la mala. También he sido ese Hecarim. Que me ha pasado lo mismo. De... Bueno, dices. Está bien. Voy a gankear al Tamken, ¿sabes? Voy a gankearlo. Y no. Se aprende a la mala. Se aprende totalmente a la mala. Yo... Es que pasa. Pasa bastante. Pero bueno. Ni modo. Es lo que hay, gente. Es lo que hay. Así es esto. Así sucede. Entonces, por eso mismo dije. Está bien leer completamente campeones. Que no traigo frecuentemente al canal. Se va a caer la placa ahí. Para saber por qué ciertos roles son tan buenos. También tienes activa que se convierta en piel dura. Que es el escudo, ¿no? Que todos conocemos. Ah, tengo la... ¿Cuánto me falta? Tengo para comprar el corazón de acero. Leiré esta adelantada. Creo que va a intentar venir a ayudar acá. O va a seguir empujando. Ok. Entonces el heraldo se lo lleva a mi team. Mira, ahí venía. No, esta es mala, ¿eh? ¿Es mala mía? Amigo, ¿qué es esta tontería? Esta cosa está asquerosamente fuerte. A puro lenguetazo. Y no se puede hacer nada. ¿Cuánto tengo de puro escalado con la vida? Porque como la pasiva también escala con la vida. Tengo 72 de daño extra en la pasiva. Y tengo la regeneración del red. Que igual el red está nerfeado. Es entendible. Ahora imagínate que todavía te sumas el daño del red. Todo lo demás. No lo sé, Ricky. Yo ya no veo probable que esta herida pueda ser mucho. Y más si me compro una cota. Porque ahora no traigo cota. Pero me voy a comprar corazón de acero. Porque corazón de acero me va a aumentar todavía más mi vida. Un tele por acá. Ah, ah. No, ahora sí me voy, ¿eh? Déjame en paz. ¡Irme alón! Te puedes ir. También. Esa es otra. Me voy. Ayúdenme. Ya les dio miedo. Ya les dio miedo. Vamos, 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 vamos. Viene el Irelia primero. ¡Bum! Levantamiento. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Bum! Me lo como. De bienes para acá, tres. Esto eres mío. Delicioso. Me comí ahí con el huesito y todo, ¿eh? Cuidado, córrele, 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 córrele. ¡Córrele! ¡Buenísima! ¡Ay, Dios! Y todavía me curo. ¡Qué basura, man! ¡Qué basura! Buena esa, buena esa. A ver, y aparte esta cosa tiene posibilidad de salvar aliados. Por ejemplo, si sale mal un gank, que no sé, supongamos, ¿no? Que vino a gankear tu jungla y te van a hacer counter jungla. Tienes la última y también para salvarte junto con tu aliado. Y porque tienes un flash cada 19 segundos. ¿Qué? A ver, ¿te lo pueden cancelar? Pues sí, es verdad. Pero igual, las posibilidades con esto son tremendas. Y con el corazón de acero, pues es aún más. Vamos a comprar unos tabis. Por el juego me sirve armarme cota. Así que vamos a armar unos cota. Podría armarme capa de fuego. De hecho, capa de fuego va a ser más divertida, creo. Así que vamos capa de fuego. Ponemos TP. Voy para acá. Bueno, Lirelia va a seguir en top. A ver, es que esto es la vida del top laner también. Por esto mismo, top suele ser una línea que casi no juego. Es una línea divertida para jugar el 1 vs 1. Pero se convierte, o sea, suele ser como hasta minuto 20 más o menos. Que es básicamente estar en top contra alguien y dejarlo 0-20. La ventaja de top es que escala mucho. Y de hecho, por eso a top se le dio un buffo. Que es que escalen mejor en cuanto a nivel y experiencia. Porque Rito se dio cuenta que... Rito se dio cuenta que los top laner... Alá, tú, what? Rito se dio cuenta que los top laner... Ok. Y estoy full vida, ¿eh? ¡Oh, buena! Buena esa, buena esa. No hay nada por acá. No hay nada por acá. No hay nada por allá. No hay nada por acá. No hay nada por allá. Vámonos. Bueno, está bien. Yo me voy. Me retiro, chicos. Hasta luego. Me voy a hacerme el blue. Esperando al bolsillo de nadie. Me lo llevo. Hecarim Drácter también lo probaré. Uy, cuidado. Ojo que este Hecarim está aquí. Se le está jugando mucho mi compa GK, ¿eh? Dale, GK. Me lo comí. Tranquís. ¡Ah! Uy, cuidado, ¿eh? Entonces aquí tú tiras esto y lo puedes transformar en escudo. Si no lo usas, te cura la vida. Ay, no me mame, ¿eh? Espérate. Ok, córrele. ¡Ah! No, muy confiado eso. Muy confiado. Tengo que comprar... Voy a comprar la capa. Vamos a comprar la capa de fuego ya. Y de nuevo, a ver. ¿Ir por Irelia o rotar? Como yo he presionado mi línea y ya cayeron las placas, ya puedo rotar por otro lado del mapa. Así que me da un poco igual. Uy, cuidado. No, está muertísimo la pobre Nico ahí. Uy, justo, ¿eh? Está guardado aquí, me vieron. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Le pegó al guard! Eso es muy bueno, amigo. Es muy buena. Esa es la clásica. Si quieres anular la lámpara de Thresh, pon el guard. Ey, ¿qué pasó, Irelia? ¿Qué pasó, Irelia? ¿Todo bien? Dale, perfecto No, amigo, esto se puso feo, eh Es que estompeamos tan feo a la Irelia que no podía hacer nada Pero bueno, top es uno versus uno, básicamente O sea, que no te perdiste mucho, la verdad En top es eso O ganas a la línea y ganaste el juego, por lo general Ok, me confié Vamos, yo creo en ti ¿Tira? Bueno, tenemos que irnos, tenemos que irnos Vámonos, gente, vámonos, 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 vámonos Vámonos de aquí, nos vamos largando Nos vamos paseando Y me voy a hacer el blue Lo único que no me gustó es el nerfeo que le metieron a red, gente O sea, nerfearon muy feo el red side Poco pasado, la verdad Porque me hubiera gustado que Que bueno, no tuvieran que nerfear los buffos Es entendible que como ahora hay doble buffo y todo Pero pues para mí es un nerfeo indirecto a la jungla Eso de que hayan quitado Uno, dos Tres Que es la Irelia con la percepción de la realidad totalmente alterado Uy, casi me gana, eh Hay que decirlo, que casi me gana A ver, las cosas como son Es que yo no he comprado tampoco Y no tenía ni vida, ni full vida cuando fui allá Bueno De vida extra Tenemos Bueno, la verdad es que no sé Esta runa debería de decir exactamente la vida Deberías de sacar la cuenta tú Por ti mismo, pero bueno Y También Lo de corazón de acero Pues nos ha dado 225 Nada mal Muy gracioso ese Mitijungla Dice la área Ah, su madre Es que si se mamó, eh Intentando gankearme a mí Yo creo que debería haber gankeado a la Miss Fortune Que vamos a ganarles Vamos a terminarles ya el juego Bueno, vamos, vamos, vamos gente El dragón Sale pronto, eh El dragón nos den huetazo Sale Irelia Oye, cuidado Aquí está el GK, eh Está un poco pasado Es como Eh, eh, eh Tranquila Irelia Cálmate, por favor Cuidado Uy, no, no, no Cúrrele, cúrrele, cúrrele Ay, no No puedo ser más Debí tragarme a la Ari La verdad Mala mía Fue mala mía esa Definitivamente mi culpa El corazón Ay, se atonojó el Tibbers, eh Dale, dale, gente El corazón de acero, gente Se notó ahí, eh Vamos Que por cierto Seguramente si están viendo Este video Estamos ahora mismo En En directo En la morada Por si quieren caerles Están más que invitados Últimamente hemos crecido Bastante allá Y Bastante emocionados La verdad que Hemos Duplicado a la gente Por allá A vos Se quiere quedar El retel De este Te ganó el hambre Te ganó el hambre, carnal Dios, pero Es que quieren pelear A toda costa Acércate tantito Gasta mucho mana El bicho, eh Lo hace Aparte What Ah What No me saqué Ninguna asistencia Ni por el levantamiento Ni nada, eh Voy Te sigo, eh Increíble Y yo me la intenté Dar de humilde No tengo que ir Ah Ah Vámonos Tengo tele por, eh Creo que tengo que usar El tele por chat Ya me voy Ya me voy Oye, pues me quedó La costumbre de decir chat Voy a decir Barbones o algo Gente Es que normalmente decía gente Pero ahora por los streams Estoy siendo bastante chat No sé por qué Compro la apariencia Termino de buffar mi escudo Y ya está Ay no Hay donde tirar tele por amigo Es en serio Voy para allá Ah les voy para allá Tranquis Llegó la caballería Bro El minion ¿Qué es eso? No, ya estoy súper fuerte Ya está Se puso retóxico el asunto Pero bueno Gente, lo que hay Ay Dios Una mosca Una mosca A ver Tanken Nueva La voy a iniciar La siguiente semana Va a ser Semana de AD Carry Semana de soporte Vi que les gustó la idea Va a ser semana de Mid La de soporte Yo creo que estaría bien jugarla Con AD Carry En duo ¿Sabes? Ay Dios Que me sale esto La de soporte Estaría bien jugarla Con AD Carry En duo Porque Por ejemplo Invitar a AD Carry Challenger Si se grabar partidita Con ellos Para así evitarme También el tilteo Que me toque Un AD Carry Random No estaría nada mal Decirme ustedes Que opinan de eso Y bueno Nada más gente Hasta aquí el video de hoy No olvides dejar un like Hasta suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima gente Chau chau